Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video En esta ocasión les voy a hacer una resolución de la dama Pero primero vamos a ver este playa que será el día de hoy Únicamente para comentarles que está muy bien y muy fácil de hacer Me parece, así que les recomiendo que se lo hagan Estos dos retos son en squad battles Así que pues es sencillo de realizar Y este que es anotar con jugadores de Bundes Y League One en 4 victorias, así que con una Híbrida, me parece fácil de conseguir Y el siguiente sería anotar Menos 2 words con franceses en 4 victorias Distintas, tampoco se me hace difícil Así que yo les recomendaría que fueran a por él Porque yo usé Leaf y me pareció bastante bueno Así que este también podría ser bueno para la gente que no tiene Delanteros muy brutales Si no pues entregan un SBC y sume 86 que te ahorras Porque pues no me parece difícil de conseguir Aparte ya está la semana de bronce y oro La siguiente semana de retos para que lleguen Más lejos en los retos Vamos ahora si a Dama Traore Que me parece que está bastante bien Porque cuesta únicamente 240.000 Monedas gente Y su carta Scream cuando salió costaba por ahí 300.000, 350.000, poquito más Y vean este es mejor Tiene uno más de ritmo El mismo tiro, creo que tiene uno más de pase Tiene un poquito mejores stars Así que es mejor Aparte este Puede mejorar y el Scream ya no Aunque honestamente La única manera que veo que mejore es Sacando Leaf Porque Este año Los Headliners Mejoran si sacan un Leaf Mejoran un punto encima del Leaf Y la otra es que ganen 4 partidos consecutivos En Liga Y mejoran un Leaf Lo cual que gane 4 consecutivos en Liga El Wolverhampton A pesar de que no va mal Lo veo difícil porque es un equipo Que empata muchos partidos Así que Vamos a la solución Yo le recomendaría hacerlo Porque no se me hace caro Aparte tenemos Unos sobres que son transferibles Esta vez me parece Vamos a darle una checada Nada más a ver si son transferibles Me parece que sí Así es Son transferibles Así que podemos recuperar las monedas Nos va a salir como Por 180.000 Nos podría salir Depende de la suerte que tengamos En los sobres evidentemente Pero pues está bien Me parece un jugador Que no está Sejaradamente caro De hecho me parece que está Bastante bien la presión En portería Sommer 3.800 en Xbox 4.000 en Play Parte derecha King En su carta If De 83 de media Michael King Es el central 183 10.500 en Xbox 11.500 en Play Siguiente central Akanji Akanji 5.300 en Xbox 3.600 en Play Otro central Bueno Vamos a poner un portero central Por tema de la media Pablenka Pablenka 3.900 en Xbox 4.100 en Play Como lateral izquierdo Mario Gotze Vamos a buscar a Gotze Gotze que vale 850 monedas Nada más en ambas consolas Vamos al medio centro Donde colocaríamos a Kevin Campbell Kevin Campbell 1.400 en ambas consolas Siguiente jugador León Goretzka Vamos a poner aquí A Goretzka Goretzka vale 8.000 en Xbox Y en Play 6.500 El siguiente medio centro Es Metzulotzil Ozil 5.200 en Xbox 5.500 en Play Extremo derecho El señor Gnabry Gnabry Serge Gnabry 6.400 en Xbox 5.800 en Play Cramarich 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 vale 1.600 en Xbox 1.400 en Play Y el extremo izquierdo Es Felipe Coutinho Felipe Coutinho Vale 21.750 en Xbox Y 19.250 en Play Come on No se ocupa El tag Ni cambios De posición Como en ninguna plantilla De las tres Que les traigo El día de hoy Vamos a la siguiente Plantilla Que sería la de España Esta plantilla Vale un poquito Más barata Vale 5.000 monedas menos La pasada Vale a 68.000 Esta vale 63.000 Más o menos Vamos a empezar Esta también Nos pide una carta If Pero Nos pide una Español también Vamos a hacer Full Bundes Porque es Las medidas Más baratas Que encontramos En el mercado Y que hagan química En porterías Es el señor Burki Burki 11.000 en Xbox Y 11.750 en Play Lateral derecho Bender Me parece que es El otro Bender Si es el otro Bender Lars Bender Vamos a buscar a Bender En su carta If Lars Bender En su carta If Porque como Los misioneros Pide un If 12.500 monedas En Play Y 14.500 En Xbox Siguiente jugador Schull Schuller 17.500 En Xbox 14.000 en Play El otro jugador Es el portero Hardeki Es medio 83 el portero Y vale 1400 en Xbox 1500 en Play Lateral izquierdo Vamos a colocar A Pablenka Vamos a buscar Pablenka Pablenka 4.000 en ambas Consolas prácticamente Varia por ahí 100 monedas El precio Javi Martínez Vamos a buscar A Javi Martínez Que es el jugador Español que vamos a colocar De MCD 5.700 en Xbox 6.000 en Play El siguiente jugador Es Jan Sommer Jan que vale 3.800 en Xbox 4.000 en Play Vamos a los medios Centros ofensivos El primero es Kevin Campbell Que Kevin Campbell Vale 1.400 monedas En ambas consolas El siguiente jugador Es el portero Hardsteen De media 83 Hardsteen Vale 1.500 en Xbox 1.400 en Play Siguiente jugador Es Charles Aranguis Charles vale 1.400 en ambas Consolas Y de delantero Es el señor Cramarich Media 83 También este Cramarich Que Cramarich Vale 1.600 en Xbox Y 1.400 en Play Con esto Completaremos Esta segunda plantilla Ya solo nos restaría Una por completar Que Es La devaloración 85 También nos pide Una carta de IF Y esta ya es Un poco más cara Esta vale En torno a las 110.000 monedas Esta plantilla En portería Manuel Neuer Neuer vale 32.000 monedas En ambas consolas Pasamos a la lateral Derecha Con Sommer Jan Sommer Media 84 3.800 en Xbox 4.000 en Play El siguiente jugador Es Charles Aranguis En su carta IF Lo vamos a colocar De defensa central Charles vale 20.000 en Xbox Y 23.000 en Play Siguiente jugador Gulakzik Vamos a buscar Gulakzik Gulakzik Vuelve la versión 85 12.000 en Ambas consolas Como lateral izquierdo Ibracadabra Zlatan 10.750 monedas En Xbox 11.250 En Play Medio por izquierda Ivan Perisic 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 6.000 en ambas consolas El siguiente jugador Es Julian Brandt Julian Brandt 5.500 en Xbox 5.600 en Play Medio centro defensivo Javi Martínez Javi Martínez Vale 5.700 en Xbox 6.000 en Play El siguiente MC Es Kyle Havers Kyle Havers Vale 5.400 en ambas consolas Medio por derecha Leon Goretzka León Goretzka 8.000 en Xbox 6.500 en Play Y de delantero El señor Kramaric Kramaric Vale 1.600 en Xbox Y 1.400 en Play Y hasta aquí estaría Esta solución Dejen su like Comenten Y busquense para Estariendo más videos No olviden Twitter Que está en mi descripción Y bueno Busquenme Twitch Como BizGuard Y hasta la próxima Swirl